La higiene personal y la limpieza del hogar son lo más eficaz para prevenir el contagio del COVID-19. Por eso, como un aporte a los esfuerzos del Ejecutivo para evitar la propagación del virus, el INACAL publicó la Guía para la Limpieza y Desinfección de Manos y Superficies. Esta guía contiene información práctica para aplicar en el hogar en situaciones de epidemias o pandemias, como el COVID-19. Aquí encontraremos recomendaciones sobre la limpieza y desinfección de manos y de diversas superficies en el hogar, el uso correcto de mascarillas, lavado adecuado de ropa potencialmente infectada y preparación adecuada de desinfectantes en casa, entre otros. El Instituto Nacional de Calidad pone a disposición de la ciudadanía en general este documento, que puede descargar de manera gratuita en nuestra página web. INACAL, siempre a su servicio. Gobierno del Perú. El Perú primero.